¿Y si Halo y Portal tuvieran un bebé? Y además, fue muy divertido, gratis, y se está haciendo con el título de Codkiller. Pues de eso va este video. Este juego se llama Splitgate y que últimamente se ha vuelto una sensación en todo el mundo. Tanto que se retrasó su lanzamiento oficial porque los servidores no dan bastón. Gracias a sus mecánicas tan buenas y la idea de combinar un Shiverry con portales y que no siga la moda y sea otro Battle Royale de mierda del montón. Yo te conozco. Las armas, pues son las mismas que las de Halo. Hasta ahí una bola de disco que sirve como la calavera de su propia versión del mítico Oddball, que puedes personalizar. Y no hay nada mal con eso. De hecho, abiertamente dicen que este juego está inspirado en Halo. La jugabilidad es simple pero adictiva. Tienes portales ilimitados, sin enfriamiento, puedes abrir y cerrar portales infinitamente, puedes cerrar portales enemigos con granadas, los cuales no te hacen daño. Y esto me tomó mucho tiempo para entenderlo. Y esta mecánica tan brillante es lo que hace que el juego sea tan bueno. Lo que hace que tenga un potencial increíble para que cualquiera pueda hacer trick shots, jugadas increíbles o un par de outplays. All right, I'm going to go up here and then drop the portal down here. Oh, that was clean. Victory. Damn, that was sick. I'm not going to lie. That was sick. Oh, there's no final kill cam? They need to add a final kill cam. It's making fucking angry. It's not a bitch. 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 Espera, espera. ¿Y qué es eso de Code Killer? Bueno, eso de Code Killer que le han puesto a Splitgate y es un título que le pusieron porque está haciendo muchas cosas que Activision no ha hecho con su juego Warzone que, como pueden ver, se está muriendo, se está matando solito. Para el poco gareño que le tiene Activision a sus juegos, por ejemplo, miren el clip que estoy poniendo ahora mismo. Es un tipo que tiene balas magnéticas, o sea, es un hack descaradísimo y esto le ha pasado a mucha gente. Los streamers que más jugaban este juego se están pasando a Splitgate y Warzone se está llenando de muchos hackers y esto es un problema muy grande porque ahora mismo es como que el juego que reinaba en los FPS y ahora con la llegada que va a tener el Battlefield 2042 y Halo Infinite y ahora con Splitgate también que es un juego prácticamente indie con cuatro desarrolladores la tienen muy difícil. Y hay que ver qué irá a pasar en el futuro con esto de los cheaters y todo eso para ver si al menos le llegan a meter un poquito de cariño a su juego. Es un descargue pesando más de 100 GB y estando tan mal optimizado que ya ni siquiera con una 1060 se puede jugar bien en gráficos medios. También tenga hackers, o sea, es como que lo más, el descaro máximo, es muy descarado lo que está pasando. Y no, no estoy llorando porque yo tengo una 1060 y no puedo jugar Warzone, o sea, XD. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Por qué? ¿Por qué estaría llorando porque yo tengo una 1060 y no puedo jugar el Call of Duty Warzone? Bueno, ya, ya. En resumen, Warzone está lleno de cheaters y es muy probable encontrarte más de uno por lobby. Ya expliqué que estaría implementando el hardware banning a los hackers, lo cual haría que cualquier persona que use hacks y sea baneada no pueda jugar más desde su dispositivo. Solo esperemos que esto se convierta en una realidad y en la regla en toda la industria de los videojuegos. Y no sé qué, la idea sobre el papel, porque realmente sería muy decepcionante si eso llegara a pasar. En sí, expliqué que ya es una gran promesa, casi tan grande como el código que aparece en pantalla, el cual es mi código afiliado. Si lo ponen en el juego, recibirán beneficios como monedas para comprar skins, cajas loot, el pase de batalla, etc. Eso me apoyaría mucho, como lo harían suscribiéndose al canal y dejando su like. Bueno, ya fuera de spam, expliqué que es una promesa muy grande y espero que pueda convivir con Halo Infinite en el momento de su salida. Ya que para ser honesto, es muy probable que el juego sufra una caída, bueno, para no decir que muera en el momento que salga Halo Infinite. Ya que mucha gente, incluyéndome, lo usa como un calentamiento de lo que vendría siendo el verdadero juego, o sea, el Halo. Y para no morir con las ansias, solo espero que el juego prospere lo suficiente para que la comunidad no lo abandone así como así. Ya que apenas ahora sí se ha conocido y está pasando por su primer momento pico, que espero que tenga muchos más para que siga creciendo la comunidad y el juego no termine en la nada y muera como... ¡Suscríbete al canal!